¿Por qué no puedes bajar de peso con las típicas recomendaciones nutricionales que te dicen que para bajar de peso necesitas comer menos calorías de las que quemas, comer menos y moverte más, que necesitas comer cada 3 o 4 horas, que es importante nunca saltarte el desayuno? Vamos a verlo todo en este video y al final vas a entender por qué esto no funciona. Bueno, primero que nada tenemos que saber por qué todo mundo cree esto, porque es lo que enseñan en las escuelas de nutrición, de medicina, en las escuelas para los coaches de salud, para los coaches en nutrición. Nos enseñan que contar calorías es lo más importante y que el peso de nuestro cuerpo se puede definir únicamente por las calorías que ingerimos y las calorías que gastamos. Y esto es peligroso porque hace mucho sentido y hace mucha lógica, pero el cuerpo no funciona así de simple. Y el sobrepeso y la obesidad son problemas complejos que necesitan abordarse de una manera más integrativa, más completa, más holística, viendo el panorama completo. No solamente reduciéndonos a creer que bajar de peso es algo tan sencillo como comer menos calorías de las que quemamos. Bajar de peso sí es sencillo, pero tenemos que saber cómo hacerlo, sobre todo si queremos bajar de peso de manera natural, saludable y lo que más nos interesa, sostenible. Porque las típicas recomendaciones nutricionales tienen el siguiente desenlace en la gran mayoría de los casos. Bajas de peso en un principio, pero eventualmente te estancas y luego vuelves a volver a subir al peso perdido. Esto nos ha pasado a todo mundo. El problema es que siempre terminamos pesando más que cuando comenzamos. Me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, le ha pasado a todo mundo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque hemos tenido un malentendimiento de la fisiología y lo hemos aplicado muy mal al concepto de la reducción de peso. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro cuerpo tiene dos grandes jefes. El sistema nervioso, que es lo que nos conecta con el mundo exterior, y el sistema hormonal. Que son todas estas hormonas que le dicen a nuestro organismo lo que necesita hacer en todo momento para funcionar de manera óptima. Y cuando ocurre un desbalance hormonal es cuando comenzamos a subir de peso. ¿Con qué hormonas? Con una principalmente, la insulina. Cuya función más conocida es regular el azúcar en la sangre, pero es la hormona que se encarga realmente de almacenar energía en nuestro cuerpo. Y cuando esta hormona está fuera de control, desordena a todas las demás hormonas y hace que acumulemos mucha grasa. Porque el problema del peso es un problema hormonal, es un problema derivado de un desbalance hormonal. No es un problema energético derivado a que comemos más calorías de las que quemamos. Por eso las típicas recomendaciones no sirven, porque no atacan el problema original, el problema de orraíz. El problema que está originando que ganemos peso en primer lugar, que es el problema hormonal. Ahora, en este video te voy a explicar cómo corregirlo y poder bajar de peso para siempre. Para que ahora sí puedas bajar de peso y dejar el peso fuera. Sostener tu nuevo peso ideal, porque es lo que queremos y es lo más saludable. No nos interesa bajar de peso en un principio solo para volver a subirlo. Queremos bajar de peso para siempre. ¿Cómo hacemos esto? Primero hay que saber que subimos de peso porque tenemos un problema con la insulina. Tenemos un problemita donde nuestro cuerpo crea más insulina de la necesaria y este problema se llama resistencia a la insulina. ¿Por qué se originó? Porque tuvimos una muy mala dieta. ¿Qué es una mala dieta? Alta en carbohidratos, sobre todo refinados, como panes, pastas, harinas. Alta en productos procesados, inflamatorios, como aceites de semillas, como el aceite de canola, que son los aceites de cocina más utilizados. Hemos tenido un exceso de ingesta de productos con azúcares añadidos, como refrescos, jugos. La fruta es muy buena, pero el jugo no lo es. Hemos tenido grandes consumos de azúcar y muchas veces creemos que estamos teniendo un alimento nutritivo cuando realmente no lo es. Como los cereales, por ejemplo. Los cereales enfocados en niños están llenos de azúcar y nos predisponen a un problema hormonal. Ahora, esto no significa que tu problema no tenga solución. Sí la tiene, pero hay que ver lo que nos puede ocurrir si no cuidamos esta resistencia a la insulina. Vamos a comenzar ganando peso. Después vamos a empezar a desarrollar otro tipo de enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión, muchos tipos de cáncer, Alzheimer, que es ahora la llamada diabetes tipo 3, y otra serie de problemas que no creemos en nuestra vida y que hoy en día constituyen la mayoría de las causas de muerte en el planeta. Esto es muy triste porque es algo que sencillamente se puede revertir. Y te voy a explicar hacerlo. La resistencia a la insulina se da porque nosotros hemos tenido una dieta muy rica en azúcares y esto hace que nuestra insulina se eleve. ¿Por qué? Porque la insulina es la hormona de hacer que nuestro cuerpo guarde energía o la utilice. Cuando nosotros comemos, sobre todo alimentos ricos en azúcares, nuestro cuerpo utiliza parte de esa energía que acabamos de consumir en ese momento para funcionar y guarda otra parte para posterior uso en dado caso que no tengamos acceso al alimento. Esto es un mecanismo evolutivo que nos permitió sobrevivir durante millones de años. Porque antes no teníamos el acceso a la comida de hoy en día. Antes teníamos que cazarla, encontrarla en el bosque. Y no éramos tan buenos cazadores como para cazar cada tres o cuatro horas o teníamos tan buena suerte como para encontrar comida cada tres o cuatro horas. Por lo que nuestro cuerpo tuvo que desarrollar mecanismos que nos permitieran poder pasar días sin comer. Y por eso estamos hechos para ayunar. Ahora, cuando tenemos muchas pequeñas comidas a lo largo del día, porque hemos escuchado que eso es lo más importante, y tenemos un desayuno, un snack, una colación, una comida, una merienda, un snack, una cena, otro snack, y comemos siete, ocho veces al día, estamos elevando nuestra insulina constantemente y sobre todo si tenemos una dieta rica en azúcares. Ahora, cuando esto ocurre por muchos años, nuestro cuerpo comienza a desarrollar resistencia a la insulina porque el exceso de insulina es malo y como se está elevando muy seguido, nuestro cuerpo dice, para protegerme tengo que desarrollar una resistencia y hacer que mi cuerpo sea menos sensible a esta hormona y desarrolla resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre ahora? Que los alimentos que tengas van a elevar mucho más la insulina de lo que realmente deberían de hacerlo. Esa es la principal diferencia entre una persona que esté en su peso ideal o una persona que esté en sobrepeso o una persona que esté en obesidad. ¿Qué tanto eleva la insulina a su cuerpo ante un estímulo que la tenga que elevar? Todos los alimentos elevan la insulina en cierto grado. Los carbohidratos refinados como panes, pastas, harinas es lo que más le eleva. Los vegetales, por otro lado, por ejemplo, tienen muy poco azúcar pero tienen mucha fibra que hace que casi no se eleve la insulina. La proteína la eleva de manera moderada, pero la proteína es importante para otras funciones y la grasa es lo que menos la eleva de los tres macronutrientes que son carbohidratos, proteína y grasa. Ahora, siempre que comamos se va a elevar la insulina y no es lo mismo una persona que no tiene resistencia a la insulina y tiene un alimento nutritivo porque su insulina se va a elevar muy poco. Una persona que tiene un sobrepeso o una obesidad puede tener un alimento nutritivo pero su insulina se va a elevar un montón y aquí es donde radica el verdadero problema porque para bajar de peso seguimos la típica recomendación nutricional de tener muchas pequeñas comidas a lo largo del día. Básicamente estamos elevando nuestra insulina constantemente y estamos promoviendo que se desarrolle todavía más esta resistencia a la insulina echándole más leña al fuego. Ahora, la insulina ¿cómo funciona? Ahora, con esta energía que nuestro cuerpo guarda después de los alimentos primero la guarda en forma de un azúcar que se llama glucógeno. Esta azúcar se guarda en hígado y en músculos y el problema es que estos dos tienen una capacidad limitada para guardar glucógeno, o sea energía. Se puede llenar y una vez que está lleno se va a ir al único lugar donde podemos guardar grasa de manera casi limitada. Nuestra grasa y cuando está en nuestra grasa ahí podemos almacenar energía en grandes cantidades y el problema es que si estamos comiendo constantemente y tenemos un problema donde nuestra insulina se libera más de lo que debería ocurre lo siguiente comemos nuestra insulina como se eleva mucho guarda mucha energía y lo hace en forma de glucógeno pero como estamos comiendo constantemente porque hemos escuchado que eso es lo más saludable la reserva de glucógeno está en llenas ¿y qué ocurre cuando la reserva de glucógeno está en llenas? se transforma en grasa por eso subimos de peso ahora cuando nosotros nos enfocamos en tener muchas pequeñas comidas a lo largo del día estamos haciendo el problema más grande ¿cuál es la solución? tener menos comidas probablemente hayas escuchado que esto va a hacer a tu metabolismo más lento no es cierto no hay ningún estudio científico que avale que esto sea real no es cierto y al contrario hay mucha evidencia científica que demuestra que ayunar nos ayuda a que nuestro metabolismo se haga más rápido y eso es justamente lo que tenemos que hacer cuando nosotros en vez de tener 6 o 7 comidas al día tenemos solamente 3 le damos a nuestro cuerpo entre comidas oportunidad de que su insulina baje y se vaya sensibilizando nuevamente nuestro cuerpo hacia la insulina ahora imagínate si quitamos el desayuno si quitamos la cena si solamente tenemos 2 comidas al día ahora vamos a tener un gran periodo en el que nuestra insulina va a poder estar en niveles muy bajos descansar esto nos va a sensibilizar a la insulina esto va a hacer que nuestro cuerpo pueda volver a secretar niveles normales de insulina y no tan elevados y esto es lo que te va a llevar a tu peso ideal porque ahora tu cuerpo en las horas de ayuno va a poder comenzar a utilizar toda esa energía que tiene almacenada en forma de grasa y en forma de azúcar y vas a poder bajar de peso y lo vas a mantener fuera porque ahora cuando comas tu insulina no se va a disparar va a tener niveles más normales más saludables y no vas a guardar tanta energía por esta razón necesitas hacer el ayuno intermitente y te invito a visitar mi perfil para aprender cómo hacerlo soy el Dr. Rodrigo Arteaga y quiero verte sanar si te gustó este video me encantaría que me apoyes suscribiéndote con un me gusta y coméntame todas tus dudas porque estoy para responderlas y quiero hacer videos sobre eso también